¡Común! ¡Común huracán! Eres tú la estrella más brillante Ya que todo en lo liberado soy Soy lo que nada con tu amor Eres mi amor de mi vida Eres la mujer que quiero Y mi vida eres tú Eres tú la estrella de mi vida Eres tú la dobleña de mi vida Eres tú mi amor Y canta tu cuerpo Busca tu voz Como quisiera hacerte el amor Buscar tus ojos Dulce mirar Miradas perfectas para enamorar Y canta tu risa Y vuelve a aparecer Tu tierna inocencia Me hace enloquecer Tu labio me grita Tu boca besar Por Dios te lo juro Mi amor es más fuerte Como un huracán Como un huracán ¡Ay! 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 como un huracán